Tú tienes cuarto para sustentar una candidatura. ¿Cuáles son las propuestas legislativas que tú tienes para presentarle al electorado para que voten por ti? Proponemos, así de golpe como suena, el cierre de las cabañas en la República Dominicana por la familia. ¿No te han dicho disparatoso ahí en la provincia? Porque tú tienes una propuesta para cerrarle su negocio. Yo tengo un compromiso con representar a mi gente.